Muy buenas tardes, amigos televidentes, ¿Cómo están? Un cordial saludo a toda la buena gente de Vez Cable, que siempre está acompañándonos en este horario, todos los sábados de seis a siete de la noche, iniciamos un nuevo programa más con con todos ustedes en Entre Bolas Televisión, y bueno, hay de verdad bastante noticias que se han dado en la semana, sobre todo con el tema de los refuerzos, porque ya incluso hay equipos que han que hay hay clubes que han empezado ya su pretemporada, hablamos en el ámbito local, ¿No? Así que la la situación está ya eh encaminada en cuanto a esto a a que los diferentes clubes ya estén trabajando, pensando en el inicio de la primera división, y también pensando en su participación en Copa Libertadores de América, y también lo que se ha dado en cuanto a ya conocer el tema de los finalistas de Copa Libertadores, también una semana donde eliminaron a los dos argentinos, ¿No? Había yo veía mucho mucho dolor acá, hay muchos amigos este argentinitis, ¿No? Que les les sufren ahí con cuando lo eliminan a lo han eliminado a River, a Boca, y este ya están por los dos finalistas, son este brasileños, treinta de enero es la gran final en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, tres de la tarde, hora peruana, al sábado el partido entre Palmeiras ante el Santos. Estamos con Marco aquí como todos los los programas eh en este sabatinos de entre bolas, ¿Cómo estás este Marquito? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ale? Muy muy buenas tardes, feliz sábado para todos los amigos ahí que nos acompañan entre bolas por vez cable, fuerte abrazo para todos. Pues Alex, sí, una una edición más aquí acompañándote, por supuesto, para conversar de lo que más nos gusta, el deporte nacional e internacional, el fútbol, el deporte rey, y la pelota sigue sigue rodando más allá de las circunstancias, Alex, y efectivamente hemos visto dos encuentros, etapas de semifinales ya los partidos de de ida, donde ha existido Capote, pues uno de los equipos brasileños. Brasileños. Ahora, exacto, en ese River de Palmeiras, Alex, partidazo, ¿Ah? Que se metió al River Plate y no le alcanzó, algunas situaciones ahí que quizá podemos conversar, y la otra semifinal donde Boca sí decepciona, Santos hace un buen trabajo, y con jugadores que realmente están en buen nivel, ¿No? Como el caso de 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 Cariño, de Jefferson Soteldo, ¿No? Este venezolano, chiquitito, metro sesenta. Metro sesenta, metro sesenta, metro sesenta, metro sesenta, o sea, es de verdad, la la con lo contrario a a a que de alguna manera lo que se proponga en el fútbol actual, ¿No? Juegos muy altos, fuertes, ¿No? Entonces, eh, de verdad, lo de Soteldo es para el elogio, Marco, ¿No? Por por la por la por la por el biotipo que tiene, pues, ¿No? Que es un poco bastante difícil que se que se haya impuesto por el biotipo, ¿No? Pero lo ha hecho por en base a una calidad futbolística. Exacto, exacto. Eh, Soteldo bien considerado en la selección de de Venezuela, y ahora Santos es una de las figuras, él se para bien abierto por por izquierda, es un hombre bastante ofensivo, y de ahí suele hacerte daño, ¿No? El Santos en este partido ante Boca fue fundamental, se marcó un golazo en el segundo tiempo, en el primer tiempo también tuvo mucho mucho que ver en el en el primer gol, porque él recibe la pelota por izquierda ahí adentro del área, remata, le choca en el brazo, hay un jugador de 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 boca y y bueno, hubo ahí un un elemento de Santos que al final vence al al portero Andrá, ¿No? Así que el trabajo de Soteldo es impresionante, y no solamente en el partido de ayer, Alex, el partido de ayer también se metió un buen un buen encuentro. Sí, sí, claro. En el caso de Soteldo. Entonces está está pasando por un buen nivel el venezolano, Alex. Sí, no, este, a mí también me 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 queda en la en la en el recuerdo, Marquito, amigos televidentes, miren, la 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 verdad que yo, este, este, este tema de la de las transmisiones de los partidos, yo creo que debería cambiarse, ¿No? O sea, en cuanto a los que transmiten, ¿No? O sea, se sabe que son buenos periodistas y todo, pero lamentablemente no, no, este, cuando juegan los equipos de su país sufren mucho, ¿No? ¿Por qué tanto así sufren los este? Aj, sufren demasiado, ¿No? Yo creo que debería haber una, no sé, eh, una variación, pues, en ese sentido, no, 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 no creo que acá nadie es este, este, eh, irreemplazable, ¿No, Marco? Pero, no, no, gritan los goles, pues, cuando hicieron los dos goles, los brasileños se ponen a llorar, ahí cuando hizo este, seguido, primero Sotel y después Braga, sorprendidos, no lo creían, y no es así la situación, pues, ¿No, Marco? Sí, 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 pues, debería desde ahora, desde ahora, desde siempre, lógico, ¿No? Bueno, ellos siendo argentinos, siempre van a tirar por por su país, por su país, muy obvio, ¿No? Muy obvio, claro, deben ser más, o sea, imparciales en ese sentido. Parciales, no, claro. Hay, hay, hay varios encuentros, Alex, y no solamente por etapas finales de Copa Libertadores, sino también Copa Sudamericana, en partidos previos, pase, pase de grupos, o llaves, eh, donde equipos argentinos han caído, ¿Ya? Y lo que sí causa mucha la tensión y curiosidad es que no se resalta al, al, al rival, digamos, al equipo contrario, y suelen, suelen terminar eligiendo al mejor jugador del partido, siempre de un equipo argentino, así haya perdido, ganado, pero siempre, no sé cómo se la rebuscan y eligen el mejor jugador, ya, por ejemplo, Defensa y Justicia, ¿No? Este, perdió tres a cero, ante un equipo X, eh, mejor jugador, y, y sale de Defensa y Justicia. O sea, cosas así, Alex se ha visto, indudablemente, pero bueno. Ya la gente se da cuenta también, Alex, ¿No? Sí, ya la gente se da cuenta. Y la gente se da cuenta cómo tiran, por su lado. Este, pero bien, bien santos, ¿No? Yo creo que más, más santos que Palmeiras, Marco, ¿No? Más santos que Palmeiras, ¿No? Yo creo que queda en la retina de que ha llegado, este, de buena manera a esta final. Porque lo de Palmeiras fue una lágrima en el partido de vuelta, ¿No? Muy pobre lo de Palmeiras, ¿No? Sí, sí, creo que vamos a coincidir, Alex, que la clave fue el partido de ida, ¿No? En ese tres a tres a cero, pues, en el estadio. Ahí hicieron una partida. Sí. Bueno, Palmeiras se paró bien, defendió bien, llevó a su ritmo a, a River, este, y la que tuvo la invocó. Incluso dejó la sensación de que de repente Palmeiras pudo haber convertido algo más. Pero también hay que hacer memoria, a pesar de que River hizo un mal encuentro en el partido de ida, también tuvo sus ocasiones. Porque Weberton fue una de las figuras del partido, un palo por ahí, duramente criticado, ¿No? Carrascal expulsado, en este, en River. Eh, Gallardo también se quedó con esa sensación, ¿No? Eh, una desanteción de de Rojas, el paraguayo central, le ganaron la la posición y viene un gol también de de parte de 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 Palmeiras, este, una pobre actuación de de Armani en el partido de ida, ojo. Eh, entonces hubieron circunstancias en las cuales este Palmeiras aprovecha y marca una diferencia importante. Para un gran porcentaje ya Palmeiras estaba inscrito en la en la en la final, ¿No? Era muy difícil darle vuelta y y sobre todo que el partido se jugaba pues en en Brasil, más allá de que es impúblico y todo ese todo ese tema, pero era el partido en en Brasil, ¿No? Pero sin embargo, River hizo un gran partido, Alex. De verdad, yo te digo que este a lo largo de los noventa minutos, eh, si lo partimos, digamos, de cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, donde River fue superior de principio a fin, incluso con diez hombres, ¿No? Eh, cuando expulsaron a a Rojas del Paraguayo, eh, fue muy superior a a Palmeiras. Ganaba dos a cero al final al finalizar el primer tiempo, Alex. Estaba ganando dos a cero cuando finalice primer tiempo y River tranquilamente pudo pudo haber pudo haber seguido a los Camerinos con con una diferencia de como mínimo de tres o cuatro. Palmeiras nunca nunca fue rival para para River este Alex. Ya en el segundo tiempo River encuentra un un gol, ¿No? Encuentra un gol, me parece que fue de Montiel, el el tanto de de River, era el tres a cero, pero se revisó pues en este tema del bar y al final lo lo anularon. Eh, Borré estaba adelantado, participó en la jugada, lo anularon, eh, pero intentó, intentó River y al final no le alcanzó Ale Bernal, ¿No? Y bueno, Palmeiras avanza con una sensación algo agridulce, ¿No? Ale Bernal. Sí, algo agridulce. Claro, este, porque siempre cuando uno dice, no, este, uno cuando cuando hace un recuento, los que tienen que dar al final son los mejores, ¿No? De alguna manera, ¿No? A veces no sucede eso, pero siempre es lo habitual, ¿No? Eh, y con Palmeiras como que no queda esa esa sensación. Y uno dice, no, entonces, este, la final la debe ganar Santos. Yo creo que la final la debe ganar Santos. Creo que el campeón de Copa Libertadora es el es más equipo, ¿No? Es más equipo, es más equipo. Tiene mejores individualidades, más juego colectivo. Es un equipo más afiatado, pero bueno, este es un partido por ahí, este, le salen las cosas a Palmeiras, aunque yo lo dudo, pero de verdad, la, 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 yo creo que la, la, el favoritismo lo tiene, lo tiene Santos, ¿No? El equipo de Cuca, ¿No? ¿Cómo celebra Cuca, ¿No? ¿Cómo celebra los goles Cuca? El técnico de Santos, ¿No? El día, el día miércoles que fue el compromiso, Marco, ¿No? Sí, no es para menos, ¿No? El ex equipo de Cristian Cueva, ¿No? Y ahí pudo jugar Cueva, ¿No? Tú lo veías porque mira, ¿Cuándo se ha ido de Santos? Cueva se ha ido hace dos años, ¿No? O ¿No? Hace dos años ellos de Santos? Sí, sí, no, no más, no más. Claro, entonces, si Cueva mantenía, porque Cueva cuando llega a Santos, llega en base a un pedido de San Paoli. Exacto. San Paoli dijo ya, Dios hubo visto bueno para que Cueva vaya, ¿No? Entonces, si hubiera mantenido una regularidad, yo creo que lo podríamos haber visto jugando una final de Copa Libertadores a Cueva, ¿No? Pero bueno, pues ahí ya sabemos el, el, el carácter y la, y el comportamiento que no es el adecuado, pues de Cueva, mira, porque este, mira cómo está, cómo ha llegado el venezolano, que también es un gran jugador este venezolano, Soteldo, y Cueva estaba antes que Soteldo, estaba antes. Sí, 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 pero si tú haces una comparación, o sea, Soteldo es superior en este momento, o sea, Jefferson Soteldo está rindiendo, ¿No? Es un jugador que al menos no se le conoce por por temas extrafugolísticos, se dedica a jugar, hace su tarea, se para bien por izquierda, bastante ofensivo, hace daño a la, a la defensa rival, y ahí está, ahora con la posibilidad de ganar la Copa Libertadores, Alex. Entonces, bastante meritorio lo, lo, lo del venezolano. Claro, Cueva pierde esa oportunidad, ¿No? De, de, de seguir un equipo importante como Santos por su propia irresponsabilidad. O sea, Cueva se está, se maneja mal en ese sentido. Y los equipos donde cae, muchas veces sale mal parado. Ya es cuestión de él. Es cuestión de él, pero, sí, pues, hay que resaltarlo los buenos momentos, ¿No? Y en este caso, Soteldo, me parece que está, que está, este, aprovechando, ¿No? Junto a Amariño, que es otro, otro buen jugador, ¿No? Del, del Santos, Alex. Sí, pues, vamos a ver una, una final brasileira. Una final brasileira, una final brasileira, y de Santos, que es un equipo histórico, siempre lo van a asociar al tema del Rey Peleno, el Santos, al tema de Neymar, y Palmeiras, que también tiene una tradición, pues, en el, en el fútbol brasileño, y en el fútbol continental, ¿No? Que lástima que no, no podemos ver a algún peruano, ¿No? Porque mira, también estaba asambrado, también la posibilidad de jugar con Boca, no sé si ahí, ahí también estaba, también lo que, lo que pasó también en Sudamericana, ¿No? Que lo eliminaron también a Vélez, ¿No? Ahí estaba también este, el flaco Abraham, ¿No? Así que no, no, no vamos a tener la, la posibilidad de ver a algún peruano ahí, ¿No? Y ha sido bonito ver a, a un compatriota jugando una, una final, aunque, aunque, Sambrano no lo considera ruso, pero bueno, está en el plantel, la, Abraham sí, ¿No? Él quedó al margen el día miércoles por el, para el partido con Lanús por el tema de COVID, ¿No? Si no hubiera estado, este, Luis Abraham titular ante, ante Lanús este marco, ¿No? Sí, pues, es verdad, ¿No? Sambrano está, está jugando en el torneo, en el torneo, este, local, ¿No? La copa, digo, Armando Maradona, pero, en el Copa Libertadores, Alex, o sea, habrá jugado algunos partidos, ¿No? Pero después, lo sacaron, ¿No? El profe Miguel Ángel. No, 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 no tiene, no tiene, no tiene. Ayer no salió ni en banca, creo, ayer no salió ni en banca, el ayer, el jueves, el miércoles salió ni en banca. Sí, pues, sí, pues, una situación, y, y, y los centrales de Boca, o sea, tampoco son grandes centrales, ¿No? No, no, no tiene mucha distancia con Sambrano, ¿No? Sí, creo que Sambrano incluso da un poco más. Es más jugador que eso, que los centrales. Sí, sí, pero ahí está, pues, esa es la decisión, y, indudablemente, se ha perdido la oportunidad de ver un peruano ahí en una final de Copa Libertadores, y lo, lo que decías, ¿No? Copa Sudamericana, ese encuentro donde Vélez, eh, cae ante, ante, ante Lanús, en los dos partidos, pues, eh, termina cayendo, y Lanús ahora avanza a una final de, de Copa Sudamericana, pero en este partido no jugó Luis Abraham, bueno, está con el tema del COVID, está confinado, está aislado, esto tiene que ser un proceso de recuperación, pero lástima que no vamos a ver a compatriotas en, en, en finales de esta, de estas justas internacionales, ¿No? Tanto Copa Libertadores como Sudamericana. Sí, pues, lamentablemente, y una situación que, que, que también ya vi desde años, Marco, ¿No? Antes ya, antes también con el tema del volver a, de hablar un poquito de fútbol peruano, ¿No? Este, de recordar, este, jugadores peruanos, así, en, en finales, este, no, no hay, ¿No? Paolo es lo último, creo, ¿No? En el Inter, ¿No? No, y después no, no, no ha habido, ¿No? El Chorri, un poquito más atrás, ¿No? Este, pero después, no hemos tenido, no, no hemos tenido muchos, este, muchos compatriotas. Son pocos, son pocos los privilegiados, son pocos los privilegiados, son pocos los privilegiados. Muy bien, entonces, ya saben, amigos televidentes, al, el treinta de enero, la gran final, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, eh, tres de la tarde, hora peruana, frente a frente, el Palmeiras, ante el Santos, en esta final de la Copa Libertadores. ¿No le vas al Santos? Yo le voy a Santos, yo le voy a Santos, yo le voy a Santos. Vamos a Santos. No, vamos a Santos. Somos, somos Santos, somos Santos, somos Santos de, por, Santos de Pelé somos, para la final de Copa Libertadores de América. Bien, amigos, y eh, en cuanto a la, a, a, a la Liga uno, este, ya algunos equipos están trabajando, haciendo su pretemporada, Marco, eso es muy bueno, y los Jales siguen a la orden del día, ¿no? En los diferentes clubes, eh, Cristal se está reforzando bien, Marco, ¿no? Se está reforzando bien Cristal, ¿no? Yo creo que podría competir en esta edición de Copa Libertadores, ¿no? No, no creo que, no creo que lo, lo, lo lo vapulentan fácilmente con el equipo que está formando Cristal este año. ¿Qué te parece, qué te parece este equipo, Alex? Alejandro Duarte en el arco. Ya. Alejandro Duarte en el arco. Percy Prado, porque viene del Nantes de Francia, por derecha, los centrales, eh, Merlo, y Alejandro González, y por izquierda, Nilsson Loyola. Dos hombres, bien parados ahí en el, en en el centro, como son Calcaterra y Tábara. Ya. Eh, por eh, por derecha, Alejandro Jover. Ya. Por izquierda, Washington Corozo. Como el hombre ahí, organizador, Canchita González, y arriba, Emanuel Herrera. ¿Qué te parece ese once? Interesante, o tú, tú cambiarías por ahí algo. Es un, es una buena oncena, me gusta esa oncena que está, que hasta me gusta. Está interesante. Por ahí yo cambiaría a Loyola, yo lo pondría, yo lo pondría Chávez Aguero. Ya. Y a González por izquierda, aunque tú me dices que González es el lateral derecho. Sí. Yo creo que González podría jugar también de lateral izquierdo, o no crees tú, el uruguayo. Sí, sí, no, no, es, es tu, 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 tu opinión. Está bien. Yo lo pondría, yo lo pondría lateral izquierdo del uruguayo. Eh, por derecha, Percy Prado, y Chávez con Merro. Duarte en el arco, la defensa, la volante. Sí, ahí yo pondría un volante de recuperación. Yo pondría un volante de recuperación, más un volante de recuperación. ¿A quién pondrías? Y este, ojo, que estamos hablando con el plante que hay ahorita en el fuerte cristal. Claro, claro. Claro, tienes razón. ¿No? Entonces, este, o sea, este, Calcaterra y Tábara, o sea, no encuentro otra variante. No, no hay, ¿no? No hay en estos momentos. Un volante neto de recuperación. Y este, y lo de, lo después también, lo de adelante, sí, pues hay jugadores interesantes. Salvo, salvo que tú no quieras contar con, con Hover, lo mantendrías un poco al margen y, y pondrías a, a Olivares, ¿no? A Christopher. No, yo creo que Hover está mejor, pesa más, tiene mejor, mejor fútbol que, 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 que Olivares. Y para Copa Libertadores tiene que tener gente de experiencia, ¿no? Y Hover la tiene, ¿no? Creo que Hover la tiene. Y bueno, Corozo es inamovible, pues es cristal, le marco, no, o sea, no hay buena que darle, ¿no? Corozo es inamovible. Ahí por izquierda. Sí, claro. Y Herrera también es un inamovible, no lo puedes, no lo puedes, este, no hay, no hay sustitutos, pero en estos momentos para Emanuel Herrera, ¿no? Claro. Y ese es, este, y tienes en la base que hay jugadores interesantes, ¿no? Porque mira lo de Irving Ávila también. Mientras todo, yo creo que Mosquera le, le tiene fe a, a Irving Ávila, Marco. Sí, 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 es un hombre que no, no, no se olvidó de hacer goles, ¿no? Por algo lo ha llamado el profesor Mosquera, pero yo creo que va más como una variante, Alex. No sé qué tanto para iniciar, no creo que ponga dos hombres adelante, ¿no? No, no, no creo, este, el profesor Roberto Mosquera. Es más, yo creo que esa volante, ese rombo, lo cierra, lo va a cerrar con Christopher, con Christopher, este, González, con Canchita, ¿no? Esos cuatro, Tábara, Calcaterra, eh, Hover, eh, Corozo, Canchita, y arriba Emanuel Herrera. Yo creo que va a ser así, ya. Es, no, 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 no creo que está, este, muy, muy lejano de lo que pueda, pueda pensar de Roberto Mosquera. Y abajo ya puede jugar un poco con la variante, ¿no? Sin mandar Alejandro González por izquierda, o saca a Sanís en Loyola, en fin, ahí, ahí tiene jugadores para escoger, Alex. Ojalá que se pueda competir, Marco, ¿no? Ojalá que los equipos peruanos puedan competir, este, tanto Cristal como la U. Ojalá que con esto, lo que está, le parece interesante, la U también se está armando, pero yo creo que le falta más, más, más peso todavía a la U. Eh, pero la idea es, cuando sea la Copa Libertadores, que no nos goleen, pues, ese es el detalle, ¿no? Que no nos goleen, como lo han, como ha sucedido en los últimos años. Ojalá que esto, que el camino sea diferente, porque. Primero también está Vallejo y Ayacucho, ojo, ¿no? Están, están primero de ellos. ¿Cuánto es el sorteo de, de todo esto de Copa? ¿Ahí ya se ha determinado todavía? ¿Todavía no se ha determinado? ¿O sí? No, 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 no tengo la fecha, no tengo la fecha, pero ellos ya arrancan, o sea, tanto, este, Vallejo antes, arranca una fase antes, después Ayacucho, ¿no? O sea, ellos están empezando ya, poquito tiempo tienen para poder trabajar, Alex. Claro. Sí, 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 de ahí ya tiene que ser el sorteo que iba a ser su rival y todo ese tema, ¿no? Eh, pero sí, pues, este, son equipos que, que también se han reforzado, ojo, Alex, ¿ah? Se han reforzado, ¿no? Pero a los equipos peruanos siempre les cuesta, eh, quemar esas etapas, ¿no, Alex? Les hace difícil llegar a la fase de grupos, les hace difícil, de verdad. Difícil. Lo que pasa es que tienen, eh, uno tiene que, tiene que, este, pasar, eh, de dos, en dos fases, en dos, este, momentos, de alguna manera, ¿no? Que creo que ese Ayacucho, ¿no? Y después Vallejo tiene que estar también a otra, a otra fase, donde también tiene que, tiene que, no, no va directo, ¿no? Entonces, se le hace, se le hace, también a veces le toca un rival, este, de mayor peso jugolístico, Marco, y lo termina eliminando, ¿no? Este, aunque Vallejo y Ayacucho tampoco no se han reforzado tan mala, yo creo que Vallejo ha mantenido su base, sobre todo, ojo con eso, ¿no? Ha mantenido su base, y Ayacucho, sí se le han mido varios, y por ahí ha tratado de, de reemplazarlo, ¿no? El cuadro de Ayacucho, Marco, ¿no? Sí, Ayacucho se han ido varios, pero han llegado un montón también. Sí, han llegado varios, ex-alianza, ¿no? Sí, ex-alianza. Varios ex-alianza han llegado. El Che Beltrán, Alain Salazar, Italo Espinosa. Ha realizado Italo Espinosa. Sí. Varios ex-alianza hay ahí, Alain. Sí, sí, sí. Bueno, mantiene, pues, este, claro, mantiene, este, Ardiles, es un jugador fundamental, digamos, ¿no? Este, el Chato Ardiles, se le ha ido Murrugarra, ahora a un universitario, que también fue pieza. Cosío Amuni, Cosío Amuni, Cosío Amuni, Samudia de Huancayo, el arquero, ¿no? Minaya, Diego Minaya también se fue, ¿no? Sostienen a Roberto Villamarín, el otro Villamarín ya se fue al Bois. No, sí, hay varios jugadores que se han ido, pero varios también han ingresado, ¿no? Se mantiene Leandro Sosa, ¿no? El uruguayo. Claro, ese es buen jugador, Alain. Ese es buen jugador, sí, buen jugador. Y ha llegado la bandeira. Después, en Chile estuvo en blanco, no, no hizo mucho en Chile, no le fue bien. Pero acá, acá le puede alcanzar, ¿no? Bueno, no sé si para Copa Libertadores, pues, ojalá, Alex, ojalá. Va a depender mucho también si, bueno, como estamos viendo la actualidad en el mundo, de esta parte, digamos, de Sudamérica, el tema del COVID, ¿no? ¿Cómo se va a hacer ahí? O sea, los partidos de Copa Libertadores deberían actuarse. La primera fase debería ser en Lima, debería ser en Lima, la primera fase. ¿De Copa Libertadores? No, este... No, hablando de Copa Libertadores, Alex. Ah, claro. O sea, Ayacucho, por ejemplo, jugará en Ayacucho. Ah, tiene razón. Ah, tiene razón. Jugará en Trujillo. ¿Me entiendes? Tiene razón. Tiene razón. Eso también, ojalá, ojalá que puedan hacerlo. Yo me estaba confundiendo con pensar que tú estabas hablando de la primera división. No, no, pero ojalá, que se pueda hacerlo, porque mira lo que lo que le costó ayer el año pasado binacional, Marco, no cómo lo golearon jugando binacional. Este, no, no hizo prevalecer su su localía. Este, ojalá que pueda usar usar, usar la Ayacucho y y usarla a Vallejo. Mira, mira, Alex, que la Copa Libertadores arranca los partidos de esta de esta fase estrevia, arranca el veintiuno de enero. El veintiuno de enero son los partidos de de ida, y el sábado treinta, entre esas fechas, son los partidos de vuelta. O sea, muy muy cercano todo, ¿no? Es muy cerca. Sí, muy cerca. Muy cerca. Y y Vallejo ya está trabajando, Vallejo se ha reforzado. Sí, pues. Entonces, entonces está la vuelta de la esquina, nada más, el inicio de de Copa Libertadores. Habría que ver con qué rival le toca a Vallejo, a Ayacucho, y a los equipos peruanos que están en fase de grupo. Ese es el detalle. Eso también, claro. Eso también los rivales, ¿no? Claro. Sí, pues. Ese es el detalle. Pero, bueno, al menos se están intentando reforzar, se han intentado, están haciendo su, eh, preocupándose, ¿no? Yo creo que han mantenido también los cuatro equipos peruanos que van a participar en Copa Libertadores, han tratado de mantener su base. Eh, eso también creo que es un factor a tener en cuenta. No han cambiado de técnico tampoco, no salvo Ayacucho, ¿no? Porque mira, Cristal mantiene a Mosquera, la U mantiene a Comiso, Vallejo mantiene a Chemo, y Ayacucho lo único que ha cambiado desafío a Ameli, pero ha quedado el asistente de Ameli. Entonces todavía conoce, ¿no? Ya conoce a Grupo. Porque mira lo que le pasó el año pasado a Binacional, que se fue Mosquera, y lo trajeron primero un argentino, Viguevani, Viguevani, y después vino, este, el colombiano Torres, ¿no? Y prácticamente una semana, y ya debutó en Copa Libertadores. Entonces, no es así la situación. Yo creo que el que hayan mantenido también sus jugando técnicos, y hay un conocimiento de los técnicos, este, de estos planteles, también creo que es una, es un plus que tienen los, los clubes peruanos, ¿no? Ojalá, ojalá que eso se pueda, se pueda dar definitivamente, mi querido Marco, es lo que es lo que todos queremos. Muy bien, vamos a ir ya a la pausa, vamos a, este, a terminar este primer bloque. ¿Algo más, no sé, algo que queda que quieras, este, añadir, querido Marco? No, 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 en cuanto, en cuanto a ellos, este, darles solamente esperando de que hagan una, una, una buena tarea, ¿no? Universitario tiene que, que completar también, eh, estos, estos temas de, de los recursos, ¿no? Todavía le falta, ahí, no sé, en cuanto al, al nueve y al diez, y hay algunos nombres uruguayos, incluso, por ahí leí el nombre de Carando, no sé, no sé qué tanto puede ser cierto. Y, y, y bueno, se habla de un uruguayo, ¿no? Este, Novich, me parece que es su apellido, eh, como posibilidad de universitario de deporte. Pero eso vamos a esperar, Alex, yo creo que, cubriendo esos puestos, la U puede, puede hacer algo, algo interesante ahí en la primera, en esta fase de grupos de Copa Libertadores. Muy bien, Marco, vamos a ir a la pausa, como siempre también, este, a los amigos que nos están viendo, también invitarlos que, este, nos acompañen, estamos, como todos los, eh, como siempre, estamos de lunes a viernes, de cinco a seis de la tarde, en, a través del fanpage de Entre Bolas, con mucha información, comentarios, ahí, con, con Marco Occhi, y con Miguelito González. Así que ya también los invitamos ahí a que nos vean, este, todos los días, de cinco a seis de la tarde, de lunes a viernes, de cinco a seis de la tarde, por el fanpage de Entre Bolas. Como siempre agradecido contigo, Marco, a seguir cuidándonos, porque eso sigue complicado, ahí sigue complicándonos. Sí, pues, ya estamos en una segunda ola, hay que tomar conciencia, Alex, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, cuidándonos, cuidamos a los demás. Nada, Alex, fuerte, fuerte abrazo, y gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Alex. Listo, listo, vamos a la pausa, y venimos con más, venimos con el partido de emoción, así que continúen con nosotros, el día de hoy, en Entre Bolas Televisión. La pausa, y seguimos.